Si yo no fuera profesor de español, yo creo que sería... ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, ¿de qué os voy a hablar en el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy, te voy a contar a qué me dedicaría yo si no fuera profesor de español online. O a qué me dedicaría yo si no hubiera estudiado lenguas extranjeras. Bien, pues como ya te has dado cuenta, en el vídeo de hoy, vamos a practicar un poquito con las oraciones condicionales, sobre todo las que expresan una condición pasada imaginaria. Y para ello, vamos a utilizar algunos de los tiempos del subjuntivo, que no se conocen tanto, pero que espero que una vez que hayas visto este vídeo, aprendas perfectamente a cómo usar estas oraciones condicionales. Pero como hoy hace un día maravilloso, hoy hace un día fantástico, hace un día de playa. Así que, bueno, si hace un día de playa, pues lo mejor será que me vaya a la playa. Bien, pues me voy a ir a la playa para contarte a qué me dedicaría yo si no hubiera estudiado lenguas extranjeras. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, como os he dicho antes, os voy a hablar ahora de a qué me dedicaría yo si no fuera profesor de español online. Pero como hay mucha gente ahora mismo en la playa, no sé si lo podéis ver, hay un montón de... Bueno, el agua no, pero por ahí viene mucha gente y todo. A mí la verdad es que me da mucha vergüenza grabarme en lugares públicos. Así que, me voy a sentar aquí en la arena, y os voy a contar a qué me dedicaría yo si no fuera profesor de español online. Bien, antes de contarte a qué me dedicaría yo si no fuera, o si no fuese profesor de español online, te tengo que contar qué estudié yo antes de empezar a estudiar lenguas extranjeras. Cuando yo tenía 18 años, yo vivía en Málaga, en la misma ciudad donde vivo ahora, allá por el año 2008-2009, yo estaba estudiando en la universidad. Estudiaba Administración y Dirección de Empresas, pero no era muy buen estudiante, sinceramente, era muy malo. Sacaba malas notas, no iba a clase, salía mucho de fiesta, y no me gustaba la carrera. La verdad es que no me gustaban los estudios. Bien, después, un tiempo después, empecé a estudiar a Educación Primaria, y después me especialicé en lenguas extranjeras. Durante este tiempo, yo estuve 4 años estudiando en la universidad, en una universidad diferente, y un año decidí irme de Erasmus. Y bueno, me fui de Erasmus a Riga, creo que lo he dicho en otros vídeos. Y en Riga, pues me di cuenta de que me gustaba mucho enseñar lenguas extranjeras. Me encantaba enseñarle español a mis amigos de allí. Y bueno, pues gracias a ese Erasmus, yo decidí especializarme en lenguas extranjeras. Bien, ahora te voy a contar yo a qué me dedicaría si hubiera terminado la carrera. Bien, vamos a partir de la idea de que yo no terminé la carrera de Económicas. No la terminé, sacaba malas notas, no iba a clase, y por lo tanto, no terminé la carrera. Bien, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, o a qué me hubiera dedicado yo, si hubiera terminado la carrera? Bien, bueno, pues si yo hubiera terminado la carrera, la carrera de Administración y Dirección de Empresas, pues seguramente, yo ahora mismo, trabajaría en el sector de las finanzas, o trabajaría en un banco. No lo sé. Pero por supuesto, no habría sido profesor de español. No habría sido profesor de español online. Si hubiera terminado la carrera, la carrera de Administración y Dirección de Empresas, yo estoy completamente seguro de que habría encontrado trabajo en Madrid. Seguro. Estoy completamente seguro de que yo habría encontrado trabajo en Madrid, y bueno, pues ahora mismo, trabajaría en Madrid, y tendría un buen trabajo de economista, o de asesor fiscal, digamos. Cuando era pequeño, pues siempre me gustó todo este tema de las finanzas, y la economía. Si hubiera encontrado un trabajo en Madrid, pues seguramente, no habría vivido en Manchester. Obviamente. Yo recuerdo que he vivido en Manchester muchos años. Sí, dos, ¿no? O tres, no me acuerdo. Pero yo he vivido en Manchester muchos años. Bueno, pues claro, si hubiera vivido en Madrid, pues seguramente, a día de hoy, yo creo que seguiría viviendo en Madrid. Pienso que me habría comprado una casa en Madrid, y tendría mi vida allí. Pues mi pareja sería madrileña, mis negocios estarían allí... Yo creo que habría pasado todo eso si yo hubiera vivido en Madrid. Pero por suerte, este Erasmus en Riga, pues me cambió mucho la mentalidad. Si yo no me hubiera ido de Erasmus, si yo no me hubiera ido a Riga, yo sé que ahora me dedicaría a algo completamente diferente. Habría estudiado algo completamente diferente a lo que yo estudié. Y ahora, pues, tendría una profesión completamente diferente. Yo entiendo eso. Yo entiendo que, si no hubiera tenido esta experiencia, el Erasmus, yo tendría una mentalidad completamente diferente a la que tengo ahora. Y no me habría ido a vivir a Manchester. Porque, claro, tendría una mentalidad diferente, no tendría esa mentalidad de pensar en el extranjero, en vivir en otro país. Y no me habría ido a vivir a Manchester, eso estoy seguro. También, si no me hubiera ido de Erasmus, pues, no habría conocido a todos mis amigos del Erasmus. No los habría conocido. No había conocido a mi amigo Alejandro, a mi amiga Bea, a mi amigo Ernesto, a mi amiga Anne, no los habría conocido. Y ahora, a día de hoy, no seríamos amigos. Es que, esa experiencia fue muy importante en mi vida. Yo sigo pensando, que si no me hubiera ido de Erasmus, yo sería una persona completamente diferente a la que soy hoy en día. Sería, o sea, tendría una mentalidad diferente. Yo creo que mi forma de ser sería diferente también. Yo creo que hasta viviría en otra ciudad. Si no me hubiera ido de Erasmus, yo ahora mismo, estaría viviendo en otra ciudad. Eso lo sé seguro. Y otra cosa muy importante, yo siempre he tenido fobia de los aviones. Siempre he tenido fobia, pero cuando me fui de Erasmus, pues, tuve que coger un montón de aviones. Un montón de aviones. Entonces, yo digo que si yo no me hubiera ido de Erasmus, no me gustaría viajar. No habría viajado tanto, como he viajado hasta ahora. Bien, volvamos al tema de antes, que es el tema importante. ¿A qué me dedicaría yo, si hubiera terminado la carrera de Económicas? Yo pienso, realmente, que si yo hubiera terminado la carrera de Económicas, yo creo que después habría hecho un máster. Después de la carrera, yo creo que habría hecho un máster. Sin duda. Y ahora, pues, tendría un buen trabajo, seguro. Estoy seguro de que yo tendría un buen trabajo ahora. Y también estoy seguro de que viviría en otra ciudad. Yo estoy seguro de que no viviría, no viviría en esta ciudad. Si hubiera estudiado Económica, si hubiera hecho un máster, 100% yo viviría en Madrid, o incluso, yo creo que, yo creo que a lo mejor estaría en Londres. Sí. Londres también es una buena ciudad. Si hubiera terminado la carrera. Pero como no la terminé, como no terminé la carrera, y decidí estudiar lenguas extranjeras, pues, al final, pues, fui profesor de español, y a día de hoy, sigo siendo profesor de español. Bien, si has estado atento o has estado atenta, habrás visto que hemos trabajado con las oraciones condicionales, que utilizan el pluscuamperfecto. Si yo hubiera terminado la carrera, habría hecho un máster. O si hubiera terminado la carrera, viviría en Madrid. Y ahora tú te estás preguntando, Vicente, ¿cuál es la diferencia entre si hubiera terminado la carrera, habría hecho un máster, o si hubiera terminado la carrera, viviría en Madrid? Bien, si hubiera terminado la carrera, es una condición, podemos decir, una condición pasada, imaginaria, o sea, completamente irreal. Yo no terminé la carrera. Por eso digo, si hubiera terminado la carrera. Bien, si hubiera terminado la carrera, habría hecho un máster. ¿Por qué utilizo aquí el condicional compuesto que se conoce? Habría hecho un máster, porque la consecuencia se está expresando en el pasado. Yo habría hecho un máster cuando terminé la carrera, en el 2010 o 2011. Y ahora viviría en Madrid. Por eso, cuando te he estado dando todos estos ejemplos, he utilizado ahora. Si tú no utilizas ahora, no pasa nada. Al utilizar el condicional simple, viviría en Madrid, estás dando a entender que la consecuencia sería presente. Sería una consecuencia en el presente. Esto lo estamos trabajando en el curso del Pluscuamperfecto, del subjuntivo, en la Academia de Español Online. Estamos trabajando con las oraciones condicionales. Y ahora yo te quiero hacer una pregunta. Y me gustaría que me contestaras en los comentarios de este vídeo, porque así puedo ver que has aprendido un poquito de español, y también puedo cotillear un poco sobre tu vida. Me gustaría preguntarte ¿a qué te dedicarías, a qué te dedicarías, si no fueras lo que eres ahora? Tú ya sabes que yo, por ejemplo, yo sería economista, o sería asesor fiscal, si no hubiera estudiado lenguas extranjeras. ¿A qué te dedicarías tú, si no hubieras estudiado lo que tú estudiaste? Dímelo en los comentarios. Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. He estado un poco nervioso, porque es la primera vez que me grabo en la playa, o por la calle, con la cámara, y la verdad es que me da mucha vergüenza. Es muy vergonzoso, porque toda la gente que pasa, siempre se te queda mirando. Pero bueno, más o menos hay poca gente, como podéis ver, no hay mucha gente, por eso me he quitado la mascarilla también, porque no hay nadie, pero cuando pasa alguien por aquí delante, o algo, pues es muy incómodo, porque la gente se te queda mirando, y yo estoy hablando a la cámara, y ahí una persona me está mirando, y la verdad es que me siento muy nervioso. Te pido perdón, si, bueno, algún momento he estado ahí mirando hacia otro lado, pero bueno, entiéndeme, entiéndeme. Bien, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy, no olvides decirme a qué te dedicarías si no hubieras estudiado lo que tú estudiaste. Y bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido un montón, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Habla. Habla fue Af Sep anterior. Habla. Habla. Abla. Habla. dis 500d BBS